En los videos anteriores, vimos el cálculo de los valores extremos de la función txy a lo largo de una restricción dada por un círculo unitario, un círculo de radio 5. Los valores que obtuvimos fueron los siguientes. Para el caso de multiplicado en la granja lambda igual a 0, obtuvimos estos valores, tenemos un par de puntos, el punto 24 y 4.48 y sus costos negativos. Entonces vamos a ubicar acá en la gráfica, entonces vamos a ubicarlo, aquí está la función txy, aquí están las curvas de nivel y el vector gradiente y la función txy, aquí está la restricción y su vector gradiente, y aquí está todo su propuesto, la función, cústulas de nivel, vector gradiente, que es este que aparece acá, y la restricción con su vector gradiente. Bien, entonces ubiquemos los puntos. 2.24, entonces voy a usar una línea anaranjada para ubicarlo. 2.24, aquí es 4, aquí sería 3, 2, aquí sería 3, 2.5, 2.24, será como por acá aproximadamente, este sería 2.24 en x. Y el otro término es 4.48 en y, entonces ubiquemos el 4.48 en y, este es 3, este es 4, 5, aquí sería 4.5 y ahí muy cerca estaría el 4.48. Entonces el punto donde da un valor extremo a la función txy es este lugar y en ese punto la función vale cero, la función vale cero en ese punto, y en ese punto es el que hemos encontrado. También, entonces, están esos mismos valores, esos mismos puntos, pero negativos, esas mismas coordenadas, pero negativas. Entonces voy a graficar el color rojo, entonces sería menos 2.24, aquí sería 3, 2.24, sería como por acá aproximadamente, 2.24, y el menos 4.48 de aproximadamente por acá, que es un valor simétrico al que tenemos acá. Es en esos dos puntos, en este punto, en este punto la función vale cero, la función txy vale cero. Bien, ahora vamos al caso cuando lambda es igual a 5. Para el caso lambda igual a 5, encontramos este par de puntos, 4.48 en x y menos 2.24 en y. Entonces vamos a ubicarlos, 4.48 en x y menos 2.24, ubicémoslos aquí en el plano, entonces voy a usar otro color, voy a usar un azul, y la línea un poco más, bueno, déjame la del mismo, pero solo, un segundo que me está listo, ahora sí, ahora sí, pero es que está devolviéndose al valor, al rojo que había antes, vamos a recuperar la línea, ahí está, y ahora sí grafiquemos el, el punto 4.48 en x, 4.48 en x, entonces aquí es x, 4 es acá, 5 es acá, 2.5, 4.48 sería por acá cerca, en este lugar, muy cerca a este lugar, estaría, ¿sí? Se va a cambiar a negro, el color, para que se note un poco más, ahí, esa sería la coordenada x, y la coordenada y, es menos, 2.24, entonces ubiquemos, menos 2.24, aquí está 2, 3, 2.5, 2.4, menos 2.24, aproximadamente por acá, entonces fijémonos, en que nos dio este punto, ahora, fíjense, que, esta curva, que es la restricción, fíjense, esta curva, que es la restricción, es tangente, a esta línea, la línea, voy a ponerla un poco más, que esta línea, fíjense, que es el valor correspondiente, a la curva de nivel, esa curva de nivel, entonces, vale, 125, es el valor de la función allí, 125, entonces, fíjense, que, esta línea, que es la curva de nivel, y la restricción, son tangentes, sus vectores, fíjense, que aquí está graficado, tanto el vector gradiente, de la restricción, como el vector gradiente, de la función, en la cual, se está calculando el máximo y mínimo, ambos vectores coinciden, aquí en este punto, donde se encuentran, los dos vectores, son paralelos, fíjense, que ahí se ve una sola flecha, no se ven dos, aquí donde no son paralelos, aparecen dos flechas, esta flecha es el gradiente, de la curva de nivel, de la restricción, y esta otra flecha, corresponde, a la de la función, fíjense, que no son paralelos, en este punto, donde hemos calculado, en este caso es un máximo, la flecha, hay dos flechas, una encima de la otra, se ve como si fuera una sola, los dos vectores son paralelos, ese sí corresponde, a 125, ahora busquemos, el otro punto, el otro punto solución, para el caso, lambda igual a 5, para el caso, lambda igual a 5, el otro punto, es menos 4,48 en X, vamos a buscar ese punto, menos 4,48 en X, ubiquémoslo, en X, menos 4, acá está, este 5, 4,5 aproximadamente, aquí muy cerca, del 4,5, quedaría así, para ponerla un poco, más gruesa, ahí está, ese es el valor de X, y, el valor de Y correspondiente, el valor de Y correspondiente, es 2.24, el valor de Y correspondiente, es 2.24, entonces busquemos, el 2.24 en Y, sería aquí, este es 3, 2.5, 2.24, sería aproximadamente, por acá, el 2.24 en Y, es decir, que el otro punto, que hemos calculado, es este, que aparece acá, y nuevamente, el vector gradiente, aquí aparece, el vector gradiente, y el vector, el gradiente, de la función, T de X, Y, y el gradiente, de la restricción, ambos son paralelos, fíjese que nuevamente, aparece una sola flecha, nuevamente, a diferencia de este, por ejemplo, este es el gradiente, de la restricción, de esta circunferencia, y este que aparece acá, es el gradiente, de la función, los dos no son paralelos, hay claramente que habrán dos flechas, aquí hay dos flechas, una encima de la otra, nuevamente, los dos vectores son paralelos, estamos hablando, de la misma línea, entonces, en los siguientes puntos, les voy a hacer énfasis, en esos puntos, los voy a colocar en morado, los voy a colocar en morado, entonces, aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo, y segundo que calculamos, aquí habría un mínimo, y aquí habría otro mínimo, en este caso, esos mínimos, corresponden a los mínimos, que a ese no es, perdón, me equivoqué, es acá, así, en los mínimos, aquí la función, en este caso, toma el valor cero, y aquí, la función toma el valor, de 125, fíjense, que son máximos y mínimos, encontrados, a la rueda de restricción, no quiere decir, que sean máximos y mínimos, de la función, sino, son máximos y mínimos, de la función, sobre la restricción, realmente, pues acá, si uno se mueve, la función, aquí toma valores mayores, si uno se regresa, a la función, no se ubica por acá, y se mueve más hacia acá, pues la función aumenta de valor, pero, lo que estamos buscando, son los máximos y los mínimos, a lo largo, de esta circunferencia, y, pues aquí, claramente se ve, la aplicación de, la conclusión ya, del ejercicio, de la aplicación, del método de modificadores, de la gancho. ¡Gracias!